Yo soy un ciudadano a pie, como puede ser vosotros, que en determinado momento coincidí con otras personas que tenían la misma inquietud y descubrimos que existía una forma de consumir energía verde a través de una empresa totalmente diferente a la que teníamos acostumbrados en ese momento. Entonces, bueno, la ponencia va un poco respondiendo a esas preguntas, ¿no? Bueno, espero que los que estéis aquí queréis consumir energía verde, queréis un modelo energético de energía más ética de la que tenemos hasta ahora y espero y deseo que estéis deseando ser vuestra propia empresa de la luz, ¿vale? Mi papel simplemente es contaros cómo. Esta parte es muy importante porque al final esto es un cambio de chip, yo lo que os voy a pedir es un cambio de chip. Yo creo que estáis aquí todos animados a dar ese cambio y mi obligación es pues poneroslo fácil para ver que realmente es hasta divertido. Este es el chip que tenemos en la cabeza, ¿de acuerdo? Tenemos dos mundos. Tenemos el modelo tecnológico-industrial que hemos llevado hasta ahora, super consumista, devastador, carbonización, desertización, ¿vale? y el contrapunto del lado gris, lo negativo. Casi todas las comunicaciones que se están haciendo ahora sobre el cambio climático nos están diciendo que los comunicadores tenemos que cambiar el chip también. Tenemos que empezar a hablar mucho más de lo verde, de lo positivo, de lo limpio, del futuro, del progreso. Entonces, este sería, digamos, el primer análisis que os invito a hacer. Tenemos que elegir qué tipo de mundo o paisaje o vida queremos. Y la otra parte es esta, ¿vale? Esta es la parte donde hay un modelo económico montado, que es la economía capitalista, a la que nos están abocando las grandes empresas porque son las principales beneficiarias, ¿vale? Y son los que tienen montado su tenderete. Y al otro lado estamos los pringadillos, ¿vale? Los que nos dedicamos a trabajar la economía social porque creemos que el mundo que estamos construyendo no tenemos que destruirlo, sobre todo para las generaciones siguientes, ¿no? Y creemos y estamos convencidos de que una economía social es no solo necesaria, sino que es factible y que la podemos llevar adelante. En este lado de la balanza estarían nuestros grandes conocidos, ¿vale? Y en el otro lado de la balanza estamos nosotros, Solabria. Hay más, ¿eh? Con nosotros. Luego lo vamos a ver. Pero es un poco el contrapunto y esta diapositiva también es otro de las ideas fijas que tenemos que tener. Dos pinceladas del mercado eléctrico. Si os lo explico bien es que luego lo he contado mal. Es decir, el mercado eléctrico está diseñado de tal manera que es una ingeniería económica o financiera burocrática para que a nosotros nos llegue un papel y estemos contentos. Si acaso luego protestar, pero que sigamos pagando. El mercado eléctrico tiene cuatro patas, ¿de acuerdo? La pata de la generación, que son los distintos puntos de producción. Perdón, es que no se vea muy bien la diapositiva, pero bueno. Bueno, que pueden ser desde plantas de cogeneración, de que queman carbón y gas para producir electricidad, o hidráulicas, o molinos de viento. Luego está la parte del transporte, ¿de acuerdo? Que es la transmisión de energía desde las producciones hasta la distribución. El transporte es un monopolio, es red eléctrica española, que antes era una empresa pública, pero un determinado gobierno decidió que eso producía mucho dinero y que era mejor privatizarlo, ¿eh? Porque la gestión es mucho mejor. Por supuesto, no va a ser mejor. Y entonces, red eléctrica española, hoy por hoy, es una empresa que su principal capital es extranjero, ni siquiera es español. O sea, ya la hemos privatizado y además la hemos vendido a otro país, dejémoslo. Y esto es lo que digo, es el monopolio que es red eléctrica española. Luego está la parte de la distribución, donde son cinco empresas las distribuidoras en este país, en España. ¿De acuerdo? Que son las que se encargan, sobre todo las de media y baja tensión, que son los que distribuyen, ¿de acuerdo? La energía a los distintos puntos de consumo. Y luego está la parte de la comercialización, que es un poco así la más virtual, porque se compra y se vende la energía que se produce. ¿De acuerdo? Ahí es donde entraría, luego Solabria. Con la liberalización del mercado eléctrico, la liberalización, pseudo-liberalización del año 80, del 97, lo que se liberalizó en España fue la generación y la comercialización. ¿De acuerdo? El transporte sigue estando monopolizado por red eléctrica española y la distribución por las cinco empresas del oligopolio, que son las cinco de referencia. En mercados como Alemania, las cuatro partas están liberalizadas. Por eso nos llevan bastante año en ese sentido. Este es un poquitín más desarrollado para que veáis un poco el siguiente paso de engranaje. ¿De acuerdo? Esta sería la parte de la producción que está liberalizada. Podemos poner paneles solares en casa o comprar incluso una central termoeléctrica, como puede ser algún gran empresario. El transportista que red eléctrica española, luego pasaría al distribuidor y luego al consumidor final. ¿De acuerdo? El comercializador, que somos los que nos dedicamos a comprar y a vender energía, somos los que estamos relacionando al distribuidor y al consumidor. Y lo hacemos a través del contrato de la energía. ¿De acuerdo? El contrato de suministro de electricidad. Y nosotros somos comercializadora. Después de tres largos años de documentación y papeleo con la CNMC, Mineco, Red del Cica Española, LOMIE y una cantidad ingente de organismos que están ahí metidos, finalmente conseguimos adquirir el título de comercializador. Y la compra de energía se hace a través de un operador de mercado, que en este caso es otra cooperativa. Esta es del País Vasco, Goyener, que es como nosotros, es nuestro hermano mayor. Lo que pasa es que el año pasado dieron el paso a ser también operador. ¿De acuerdo? A comprar energía en el mercado para luego venderla a los socios de la cooperativa. Y luego, bueno, este es el pool, el famoso pool energético, ¿vale? Que es el mercado de compra-venta, donde eso en otra diapositiva intentaré explicaros un poquitín más. La subasta del mercado eléctrico. Dos conceptos básicos para tampoco marear mucho. Oferta-demanda. ¿De acuerdo? Red eléctrica española, que es el que regula el transporte, se tiene que asegurar que en todo momento en la red haya energía para cubrir la demanda. Entonces, oferta compra energía necesaria a los distintos productores, regula la energía que hay en la red, para que en ningún momento la demanda sea mayor que la oferta. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde se cruzan las dos líneas, ¿vale? Y luego, el establecimiento del precio de la energía. Aquí a mí siempre me da la risa, porque es algo que yo, después de contarlo muchas veces, me sigue pareciendo todavía kafkiano, pero bueno. ¿Cómo se establece el precio de energía? En un momento puntual, imaginaros, hoy a las 9 de la noche, en España se van a consumir 15 gigavatios. Entonces, red eléctrica se tiene que asegurar que la producción tiene que ser a esa hora de 15 gigavatios. ¿Cómo lo hace? Se establece una compra de energía para la disponibilidad en los distintos momentos, con unos estudios de previsión que hacen ellos y demás. Entonces, la primera energía que sale a venta en el mercado serían las renovables, ¿vale? Tienen una cuota determinada, no dejan vender más, no vaya a ser que se abarate el coste y algunos no ganen tanto. Luego entraría también la hidráulica y la dronuclear, que serían la base de la pirámide. Y luego entran otro tipo de energías. ¿Cuál es el precio final del kilovatio de energía consumida que nos llega a nosotros en la factura? El último kilovatio vendido en la subasta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llueve mucho o hace mucho viento, que todos decimos, ya verás que bajón el mes que viene, no. ¿Por qué? Porque ese día, igual se ha comprado gas argelino para vender, para producir energía, y al precio que se ha comprado ese último kilovatio de gas argelino para producir energía, es el que establece el precio de todas las demás. ¿De acuerdo? Y esto es lo que llaman ellos el margen de explotación. Es decir, cuánto me cuesta producir esa energía y por cuánto me está pagando el consumidor. Por eso nosotros, dentro de la plataforma por el nuevo modelo energético, exigimos una auditoría real de los costes de producción y que esos costes de producción se reflejen directamente en la factura de la luz. ¿Vale? Así como idea, suena bien, ¿no? Del mercado ese de compra-venta-energía sale la tarifa. ¿De acuerdo? Este simplemente, bueno, esta es la última tarifa que tenemos nosotros publicada en la web. Trimestralmente, todas las comercializadoras tenemos que tener en nuestra web publicadas nuestras tarifas. Hay algunas comercializadoras que somos transparentes, como nosotros, y la ves según entras en la página web, y otras que entre ofertas y demás, pues por ahí está escondida, pero también tiene que estar publicada. Lo que está claro es que España, de los países de la Unión Europea, es de los que tiene un precio más alto de la energía que consumimos o que pagamos. Esta es una diapositiva que hace referencia a las cinco empresas que os comentaba antes de la distribución. ¿Vale? Estas cinco, bueno, han cambiado los nombres, pero bueno, lo dejo porque así también es bonito. Voy a ver cómo cambian de nombre, pero son los mismos. Esto es lo que nosotros conocemos como el oligopolio. Son las cinco empresas que tienen la distribución, solo ellas pueden encargarse de la distribución. ¿Y qué ocurre? Que al margen de ser un banco muy bueno de jubilaciones o posgrados de políticos o gestores públicos, que me gusta a mí llamarle más gestores públicos, que después de cesar en su carrera pública se dedican a estar en consejos de administración de estas grandes empresas, en esta diapositiva que la hicimos en el 2017 para un trabajo de pobreza energética, lo que sí vimos es que dos empresas como son Endesa y Iberdrola, ¿vale?, controlan el 83% del mercado eléctrico. Es decir, ellos producen, son los mayores productores y los mayores compradores de energía. Con lo cual el precio, ¿vale?, son a ellos a los que más les interesa establecerlo, porque así establecen sus márgenes de beneficio y demás. Además, estas son todas las comercializadoras del año 2017, como os digo, estas dos están divididas porque tienen parte de los contratos con la tarifa regulada, ¿vale?, y parte de los contratos con mercado libre. Entonces, ellos tienen dos sociedades distintas, porque daros cuenta que entre los dos rondan los 20.000 millones al año de facturación, ¿vale?, con el orden de 15 millones de clientes, es decir, el 83% del mercado. Luego hay otras comercializadoras que a mí siempre me han llamado la atención. Una de ellas es Fortia Energía, que solo tiene un consumo anual de 520 millones de euros con 119 clientes. Tiene un contrato medio al año de 4.300.000 euros, más o menos como viene a ser lo de mi vecina de abajo. Esta es una comercializadora hecha a medida para grandes empresas que son electrointensivas, que tienen un altísimo consumo de energía. Entonces, esas empresas se ponen de acuerdo y dicen, vamos a pagar lo menor posible, ¿vale?, para la energía que nosotros necesitamos consumir. Dentro de este grupo, otra comercializadora, también muy que ahora la conoceréis, Villarmir, ¿vale?, que es del grupo Villarmir, dueño de Ferro Atlántica, que hace poco salía en la prensa diciendo que iba a hacer un L por el precio de la energía, ¿vale? Pues Villarmir factura al año 72 millones de euros con 11 clientes. Entre ellos estará un grupo empresarial que está a Ferro Atlántica, es decir, el mismo es dentro de los que participa en el establecimiento del precio de la luz. ¿Y por qué? Porque ellos lo que quieren es la energía más barata posible. Si tienen que quemar carbón o gas, lo que sea, compran energía más barata que salga en el mercado. Y entonces, en vez de invertir en que sus empresas sean productoras de energía, pues todavía no han dado ese paso y están ahí agarrándose a la producción de una energía que nos está encareciendo a todos, aparte de contaminarnos. La parte positiva, a la luz, el futuro, las cooperativas energéticas. En España las primeras cooperativas aparecieron en el siglo pasado, en el siglo XX, sobre todo en la zona del Mediterráneo, Alicante-Valencia, donde el desarrollo industrial iba por delante de la red eléctrica española. Entonces se ponían de acuerdo, hacían una cooperativa, compraban la red eléctrica, el tendido eléctrico que era antes y lo llevaban a la fábrica. Son cooperativas, para nosotros clásicas, porque tienen muchos años y siguen existiendo. De hecho, algunas de ellas son cooperativas integrales. Tienen grupos de consumo de alimentación, de vestimenta, de todos los servicios. Y luego las modernas son las que no hemos nacido al amparo de la modificación de la ley, que os decía antes, donde se ha liberalizado la parte de la comercialización. Somos cooperativas de distintas zonas de España. La primera que nació fue en Sombra Energía, en Cataluña. Luego está Goyener, Censer en Andalucía. Andalucía, Econactiva, Megana, La Corriente. Bueno, ahora mismo somos del orden de 20 y algo, creo. Y lo que sí hemos hecho ha sido unirnos, formar una cooperativa de segundo grado. Una federación de cooperativas a nivel nacional, sobre todo para trabajar cuestiones burocráticas o que puedan beneficiar a todas las cooperativas. ¿Qué es una cooperativa? La cooperativa es un modelo de empresa que se ajusta a las necesidades que nosotros, como personas y ciudadanos, queremos. Tiene una parte social, somos una cooperativa de consumidores y usuarios, así estamos inscritos en el registro de cooperativas de la Dirección General de Trabajo. Tiene una parte económica muy importante, puesto que no tenemos ánimo de lucro, es decir, esto no lo hacemos para ganar dinero. Y otra parte ambiental, donde lo único que comercializamos es energía renovable. ¿De acuerdo? Entonces se ajusta al modelo que nosotros entendemos de empresa, que tiene que ser justa y sostenible. ¿En qué lo basamos? En la confianza. Somos un movimiento de personas. La parte social, a todo el mundo comparte de que es la parte más democrática, donde todos los socios de la cooperativa tienen el mismo derecho a votar y a trabajar y a participar. Un voto es un socio. Participativa, en cuanto que tenemos varios grupos de trabajo, o incluso distintas maneras de poder participar. Yo participo dando charlas, otro compañero participa haciendo otras cosas. La Asamblea General es nuestro principal órgano de gobierno. Nosotros todo lo que hacemos tenemos que rendir cuentas a la Asamblea, donde en la Asamblea cada socio tiene un voto. Y luego está el Consejo Rector, que estamos los que ganamos la pasta de la cooperativa y que somos los que nos encargamos un poco del funcionamiento y de la dinámica de la cooperativa. Detrás de todo esto hay mucho engranaje y hay mucho tiempo. Entonces, tiene que haber alguien de la cooperativa que se encargue un poco de la gestión y de las decisiones. Pero luego nosotros todo lo que hacemos se lo tenemos que presentar a la Asamblea. De hecho, el 10 de mayo tendremos la Asamblea General del 2019, donde rendiremos todas las cuentas de la campaña del 2018, movimientos de socios y demás. ¿De acuerdo? Como os digo, somos un movimiento de personas. La parte económica, fundamental, no tenemos ánimo de lucro. Sí es cierto que esta actividad de comprar y vender energía tiene un beneficio económico, pero ese beneficio económico es la Asamblea la que decide qué hacer con él. Entonces, al final la Asamblea decide, pues, o que puede ser una tarifa más barata para los socios, o que hay que dejar ahí un dinero de, por si acaso, algún socio que pueda tener alguna dificultad y se le pueda echar una mano. O incluso llegar a un momento de poder hacer una pequeña instalación de producción. ¿De acuerdo? La parte del ahorro. Para nosotros es básica. Todos los socios que vienen a la cooperativa, lo primero que les pedimos es darnos tu factura a ver si podemos hacer un ahorro. ¿Por qué? Porque estamos viendo, esto es de una comercializadora, ¿de acuerdo? Que está teniendo una campaña muy agresiva de precios y está viendo que cerca del 90% de los hogares españoles están pagando más en la factura de la luz de lo que realmente les correspondería pagar. ¿De acuerdo? Entonces, eso para nosotros es muy importante, la parte del ahorro, porque la energía que se ahorra, primero es energía, la más verde que hay, que no consumimos, y luego tiene una repercusión económica en el socio. Y luego, formamos parte de la economía social, porque bueno, estamos dentro de distintas redes, de grupos o asociaciones que promueven este tipo de iniciativas, y bueno, pues si algún día llegamos a tener el número de contratos suficientes, generaremos un empleo verde y podramos dar trabajo a algún socio de la cooperativa que nos ayude con las gestiones de la misma. Y la parte ambiental, pues bueno, yo creo que es la más evidente de todos. Trabajamos, como decía, el tema del ahorro, con el tema de la eficiencia energética, se está consiguiendo también muchas reducciones, sobre todo de consumo. Nosotros la energía que comercializamos es energía 100% renovable, esto lo conseguimos a través de unos certificados de garantía de origen que emite la Confederación Nacional de Mercado de la Competencia y Red Eléctrica Española, una parte burocrática un poco aburrida, pero que al final es muy importante, y lo que sí conseguimos con ello es una bajada de las emisiones del CO2. Nosotros el objetivo es conseguir un desarrollo sostenible. La energía, como os decía, uno de los objetivos de la cooperativa, por no decir el principal, es llegar a producir lo mismo que consumimos, esperemos que el gobierno que entre a partir del 26 de mayo y el 28 de abril nos ayuden un poco más en ello, y nosotros lo que os digo es, con certificados de garantía de origen, que es, nosotros, os lo voy a explicar de una manera así, intentar que sea fácil, la energía que consumimos los socios de la cooperativa la tenemos que comprar todos los días en el mercado de la electricidad. Es muy simple la frase, no os penséis que es así, pero esa energía que nosotros compramos, lo que le pedimos es a la red eléctrica española que esa energía dentro del mercado, que corresponde a la energía de los socios de Solabria, sea con certificados de garantía de origen 100% renovable. ¿De acuerdo? Con eso que conseguimos aumentar la demanda de energía renovable y obligamos a la red eléctrica española a que entre energía renovable dentro de ese pool, dentro de ese mix energético. ¿De acuerdo? Por eso lo del cambio de modelo energético. Y con la idea de fomentar, sobre todo, instalaciones a nivel local, porque nosotros entendemos y creemos en la generación distribuida. Más allá de los grandes parques eólicos, que al final van a estar en las manos de las grandes economías, creemos más en la generación distribuida. El autoconsumo, generación distribuida en cada punto de consumo, que sería al final lo más óptimo energéticamente y lo que nosotros entendemos que tiene que ser el desarrollo futuro. Esta es una viñeta de la revista que sale los miércoles, que es el jueves, y bueno, pues estaba muy bien porque cuando nos dijeron fue cuando apareció el nuevo modelo de factura que es igual para todas las comercializadoras y era un poco para parodiar lo fácil que es entender la factura de la luz. La factura de la luz. Nosotros tenemos el mismo modelo de factura que está regulado por la orden ministerial. Somos un equipicho chiquitín, pero al final nos exigen lo mismo que los que juegan en primera. Nosotros lo que nos basamos es lo que os decía antes, en el asesoramiento, ¿vale? Todas las personas que se animan a dar el paso y a hacerse socios de Solabria siempre les asesoramos para ver si haciendo pequeños cambios puede ahorrarse dinero y también energía y sobre todo mucho trabajamos en el tema de la cercanía. Nosotros no tenemos mucho dinero como para pagar grandes campañas mediáticas, pero trabajamos básicamente la confianza y el asesoramiento con la cercanía de las personas. Nuestra factura es igual de transparente que todas las demás, pero bueno, nosotros con las explicaciones que damos intentamos que sea lo posible y trabajamos sobre todo con el tema del ahorro dos cuestiones que son importantes. El tema de la potencia. Muchas veces tenemos en casa instalada más potencia de la que realmente necesitamos y la potencia es uno de los costes regulados, es un coste fijo. Es decir, yo me voy un mes de casa, de vacaciones, ya os animo a que si podéis lo hagáis, y os dais cuenta cómo la factura se va a reducir entre un 20 y un 30%. O sea que realmente todas las medidas de ahorro que yo pueda implementar se van a quedar dentro de esa horquilla del 20-30%. Todos los demás son costes regulados, impuestos y demás. Entonces muchas veces bajar la potencia de 4,4 a 3,45, por ejemplo, en un hogar medio, normal, pues simplemente te permite ahorrar de cerca del 10%, más o menos depende un poco cómo esté el mercado. Pero ese pequeño gesto, ya estás ahorrando dinero sin hacer nada más que eso, cambiar y decir a la distribuidora que en vez de 4,4 quiero 3,45. Y luego el tema de la discriminación horaria que depende un poco de los rangos horarios. A grandes rasgos, desde las 12 de la noche a las 12 de la mañana, la energía es más barata, con lo cual si mi mayor consumo de energía es durante esa franja horaria, es decir, si yo me levanto por las mañanas y estoy en casa y es cuando básicamente cocino, limpio y demás, es decir, mi mayor consumo energético es dentro de esas horas, cambiando simplemente la tarifa de 2.0 a la 2.DHA, que es de discriminación horaria, también hago otro ahorro, ¿vale? Pero ahí ya depende un poco de las costumbres y de los horarios que tenga cada familia. Por eso lo de la cercanía y la confianza, pues nosotros nos permite asesorar al nuevo socio para ver si con pequeños gestos puede ahorrarse más o si ya tenemos que empezar a trabajar hábitos de consumo, ¿vale? Porque es lo típico. Bueno, un secador y una aspiradora ya pueden hacer que se salten los plomos de cualquier casa. Entonces, bueno, si simplemente mientras pasa la aspiradora no te secas el pelo, pues ya no se saltan los plomos, ¿vale? Entonces, pequeños hábitos de consumo, pequeños gestos, nos permiten también poder bajar la potencia sin que sea tan traumático para nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Esta es nuestra factura. Los datos de facturación son, si os dais cuenta, el cuerpo es el resto de las demás facturas. Bueno, nuestro es más bonito porque es renovable. Entonces vienen los datos generales del contrato te viene igualmente la evolución del consumo, dato resumen de los consumos, tanto de la potencia de energía, impuestos y demás, el número de atención gratuito que tenemos en la línea 900 porque también nos lo exige el mercado eléctrico, la distribuidora de referencia nuestras es Viesgo, con lo cual eso no va a cambiar respecto a la que tenéis ahora, ¿de acuerdo? Tenemos el correo electrónico donde se puede mandar información, además de nuestra página web. Este sería el desglose del detalle de la factura, tanto del número de contrato, bueno, detalles de consumo y demás. Esta es la parte que os decía de los costes regulados o la parte que es libre, ¿de acuerdo? Entonces, pues la parte verde sería un poco la variable, en función del consumo que yo tenga es la parte que puede variar. Y la parte azul y la naranja son costes fijos, ¿dónde están? Pues los impuestos, aquí viene luego desglosado, ¿de acuerdo? Son impuestos, tema que pagas de potencia y distintos conceptos que va metiendo ahí, ¿de acuerdo? Y entonces es lo que muchas veces nosotros las famosas ofertas o promociones que hacen las grandes comercializadoras, ¿te ahorras el 2% en el consumo? Pues te vas a ahorrar un 2% de tu 20% o tu 30%. Con lo cual igual estamos hablando de un euro al año, que como contrapartida te meten un seguro de mantenimiento de 15 euros al mes, están ganando 14 euros al mes, ¿de acuerdo? Nosotros eso no lo tenemos, solo compramos y vendemos energía renovable. Y luego la parte de atrás, que esperamos que este mes de abril ya vaya a cambiar, porque este es el quesito de producción, entonces, nosotros que cuando empezamos a facturar en marzo del año pasado, fueron las primeras facturas, estábamos deseando, yo al menos, deseando llegar, ver mi quesito verde de consumo de energía renovable y el mercado nos dio una sorpresa de, ¡oh no, no, no! Una nota explicativa que tuvimos que poner, hasta que no estéis durante un año facturando, no va a aparecer el reflejo de vuestro quesito de energía que consumís en la factura. Vale, pues habrá que esperar un año más, no pasa nada, tenemos paciencia. Entonces, aquí luego aparecerá el quesito verde de la energía que compramos nosotros, donde se reflejan esos certificados de garantía de origen, ¿de acuerdo? Y este es el mix energético del resto del pool energético de España donde vienen los distintos tipos de fuentes de energía. Noticias miles, ahora ya menos, durante la época del ministro Soria la energía estaba moscados por tres en la plana, ahora, bueno, pues está volviendo a coger un poco auge. Si me quedo con esta diapositiva hay dos cosas, el vídeo de Oligopoly Off, que es una serie de vídeos que salieron a partir de la sexta de Jordi Évole, que empezó con Oligopoly Off y en este Oligopoly Off pues salimos nosotros cuando hicimos una, todos los años hacemos unas jornadas de energías renovables y cooperativismo en torno a la vega y, bueno, pues ahí salimos nosotros porque reunimos a las cinco cooperativas más potentes que estaban en ese momento en el vídeo y, bueno, pues es bonito. Y me gusta, sobre todo, la parte esta de que Red Eléctrica es una de las empresas que mejor funcionamiento tienen en el IBEX. Curiosamente, una empresa que era pública, dejo de ser pública y su buena gestión les ha llevado a que, gracias a todos los consumidores, es una de las empresas que mejor funcionamiento tienen. ¿A qué nos dedicamos? Pues, bueno, a dar todas las charlas que podemos, a donde nos invitan, allí nos ofrecemos voluntarios a contar un poquitín de qué va esto del mercado eléctrico, de nuestra factura y de cómo podemos hacer las cosas de otra manera. Esta es nuestra página web, sencillita, pero transparente, donde, bueno, pues veis un poco la historia donde tenemos, preguntas frecuentes, sobre todo el tema de las tarifas. Esta sería la parte de cómo hacerse socio. Nosotros, para hacerse socio, nosotros solo podemos suministrar energía a los socios de la cooperativa, es decir, para ser cliente tienes que ser socio de la cooperativa, ¿de acuerdo? Eso nos obliga a la ley de cooperativas y la ley de la cooperativa nos obliga a que todo socio de la cooperativa haga una aportación al capital social. Eso unido a que la cooperativa compra, digamos, la energía de cada uno de los socios en el mercado, el mercado nos exige un aval financiero para ir a comprar esa energía. Entonces, todas las cooperativas de España tenemos una cuota inicial única de por vida de 100 euros, si te das de baja como socio se te devuelve, porque nosotros esto nos lo montamos para ganar dinero y esa, digamos, es una especie de que cumple las dos funciones, tener la cooperativa un aval financiero para hacer frente al pago de esa energía y cubrir la ley de cooperativas en cuanto a la aportación al capital social. Entonces, esta pantalla, cuando pinchas a hacer socio, pues te va a aparecer, te explica dónde tienes que hacer la transferencia bancaria a una entidad que es otra cooperativa bancaria y luego, bueno, los distintos datos que os pedimos para haceros socios de la cooperativa. Una vez que se realice, llenan todos los datos, los datos generales, contacto, dirección postal y luego el tema de la cuota, se os llega un correo que se os da la bienvenida, se os da el número de cuoto, el número de socio, se os indica que tenéis que hacer la transferencia y comunicárnosla y a partir de ahí ya se puede ser cliente. ¿Vale? Epa, perdón. Y estas son lo que os comentaban las tarifas. ¿Vale? Esto lo he sacado esta mañana, que era la última tarifa que tenemos colgada y donde explicamos en función de las distintas tarifas y demás, pues cuál es el coste de nuestra energía. Y nada, simplemente animaros a todos a dar el paso, a formar parte de vuestra empresa de la luz. Tenemos Twitter, Facebook, correo electrónico, página web, un grupo de comunicación y nada, pues muchas gracias a todos y buena energía. y aquí estoy para intentar resolver las preguntas que puedas dar que es lo que me parece más interesante. ¿Uy? ¿Hay preguntas? Venga, va. Si en vez de comprar con certificado sostenible tuvierais que comprar energía sin ese certificado, ¿el coste sería muy la diferencia para vosotros? Los certificados de garantía de origen tienen un valor y de hecho es un valor que fija el mercado eléctrico, no nosotros. Pero es un valor que tienes que pagar. ¿Y es muy diferente? Sí, sube un poco, sube un poco. Respecto a la energía, respecto a la otra energía no lo sé, porque como nunca hemos comprado energía de la otra, no sé cuánto vale. Sí sé que los valores, los certificados de garantía de origen tienen un valor y que también sé que depende en qué momento lo compres tiene un valor u otro. O sea, detrás del mercado eléctrico hay unos movimientos cuasi bursátiles, por no decir bursátiles del todo, donde hay alguien, el oligopolio que está moviendo los hilos para controlar todos los precios en cada momento. ¿Las renovables que compráis incluís hidráulica? Las renovables que compramos. Vale, voy a hacer una cuña que nunca hago en las presentaciones porque no tengo una diapositiva. La energía que sale del enchufe no depende de nosotros, eso depende de la distribuidora. ¿Vale? Nuestra compra de energía es virtual. Es decir, si tú consumes 3.000 kW al año, Solabria va a ir al mercado y va a comprar 3.000 kW al año renovables a nombre de Pedro o de como te llames. ¿De acuerdo? Entonces, la energía no depende de nosotros. Nosotros vamos al mercado y el operador de mercado, además de pagar el valor de los certificadores de garantía de origen, compra la energía renovable que el mercado le dice que puede comprar. Evidentemente, Florentino Pérez y estos entrarán antes que nosotros. Por eso es muy importante lo de adquirir un poco economía de mercado, volumen. Pero al final fue la fuente, el origen, no lo sabemos. Eso se puede conseguir a través de contratos bilaterales entre el productor y el consumidor que está al alcance de grandes productores y grandes consumidores y nosotros ahí no hemos llegado. Ese sería un poco el objetivo. Como decía, en Alemania, por ejemplo, hay más de 4.000 cooperativas. Allí la ventaja que tienen es que hay pueblos que hacen sus instalaciones renovables y se aíslan de la red porque allí la distribución de transporte también está liberalizada. Entonces, ellos producen, ellos distribuyen y ellos consumen. Se acabó. Entonces, eso sería lo ideal. Él te preguntaba si la hidráulica se consigue... Sí, sí, la hidráulica es renovable. Sí, 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 sí. Sí, a ver, para ser energía renovable eso viene marcado por una directiva europea. La aerotermia también es renovable en función de la calidad o la eficiencia energética de la máquina, de la bomba de calor que utilices. Como la geotermia, solar fotovoltaica, solar térmica, eso viene regulado por la directiva europea. Y la hidráulica, sí, sí, renovable, el agua, de momento, sigue lloviendo, de momento. Sí. Sí, yo me quedo ahí un poco sin saber muy bien qué hacer con el final. Sí. Es decir, yo me mandáis, me hago socia, doy mis datos, hago el ingreso de 100 euros, soy socia, puedo ser cliente. Eso es. ¿Qué hago con mi... O sea, ya... Nada, perdona, es que soy menos saltado. Ah. Lo hago adrede, porque si no, luego la gente nos dice, a ver si se enteran de cómo pueden al final hacerse clientes. Esto es, digamos, sería el paso para hacerse socio, te llega el correo electrónico para que hagas la transferencia, nos comunicas que has hecho la transferencia y te mandamos el contrato por correo. Bueno, tienes que rellenar los datos para ser cliente y ahí te pedimos el número de CUP, el número del contrato, la domiciliación donde quieres que te domiciliemos, los datos del titular del contrato y demás y entonces ya luego te devolvemos el contrato para que nos lo firmes. Con ese contrato nosotros nos ponemos en contacto con la distribuidora y decimos, oye, mira, que Solabria no para de crecer, tenemos otro socio más y entonces nosotros nos encargamos de todo. Vosotros simplemente lo único que hay que hacer es rellenar los datos en la página web. Uno para hacerse socio y otro para hacerse cliente. ¿Y si se paga la luz y el gas en la misma lectura, verdad? Nosotros gas no tenemos. Eso ya. Hasta que no se comercialice gas renovable que de momento no... ¿Se encarga de ello de decidirlo o no? ¿Se encarga de nosotros o yo? Yo creo que sí. ¿No, Jorge? En el momento en que la distribuidora o otra comercializadora sabe que tú dejas de comprarme esa ayuda y ellos mismos te van a hacer un contrato de solo gas? Vale, vale. Gracias. Eso por supuesto. Como veáis, yo me dedico a la comunicación y Jorge se dedica a la parte técnica, ¿vale? Y es el que le llegan todas estas cosillas y por eso me viene muy bien que vengan a la charla. ¿Cuántos socios sois ahora? Socios somos ahora 300... 242. 242. ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Cuánto tiempo llevamos funcionando? Ojo, me alegra mogollón que me hagas esa pregunta. Empezamos allá por el 2011. Hicimos aquí, se hizo unas jornadas de energías renovables con EQUO, vino también SOMENERGÍA y vino Goyener. Nosotros en esos momentos estábamos embrionando. ¿De acuerdo? Poco a poco vimos que tuvimos que hacer unos estatutos, nos constituimos como sociedad cooperativa, nos dimos de alta, inicialmente nos llamamos ENERPLUS sociedad cooperativa, salimos a internet, nos denunció una empresa del sur de España que vende gas y cambiamos de nombre a través de la asamblea, ya nacimos como Solabria, empezamos a trabajar con un operador de mercado que luego dio determinados problemas, tuvimos que cambiar de operador de mercado, todo esto son a las venidas y venidas al notario, asamblea, registro, papeleo, entonces llevamos ya un tiempo trabajando, comercializando desde el año pasado. En marzo del 2018 empezamos a facturar, a emitir facturas de la luz y de momento estamos trabajando de la mano de Goyener, que es nuestro operador de mercado y es el que nos da soporte a nosotros y a otras cuatro cooperativas con el tema de la plataforma que gestiona todo esto de los contratos. ¿vale? porque para que os hagáis una idea cada contrato de la luz genera unos distintos consumos y lecturas, lo que es la lectura famosa, ¿vale? que es un fichero que va a una plataforma y de ahí luego sale un pdf que te llega a un correo electrónico por dentro, todo eso de la plataforma informática, la usamos la de Congo Yener, ¿de acuerdo? es un poco con quien está no sé el orden, así que si estás alquiler es igual sí, si estás alquiler también puedes ser socia de hecho lo único que te pediríamos sería que el dueño del contrato te autorice a ti a ser socia, a domiciliar la factura de la luz a tu nombre, y de hecho si cambias de alquiler, pues que simplemente el nuevo dueño de la casa a la que vayas, te pediríamos el mismo contrato, entonces tú te encargas de pagar la factura de la luz y ellos, digamos autorizan a que seas tú quien la pague ¿vale? sí joder menos mal que me lo has dicho menos mal que me lo has dicho ¿en varias? sí pero cuando pusiste la diapositiva le dijiste, esto es muy divertido porque y era el escalón ese sí, el precio sí sí, es muy divertido este sí sí vale, dijiste y el precio al que nos lo venden es este de aquí arriba el precio del mercado sí y vosotros compráis a ese precio claro, claro, claro nosotros estamos dentro del mercado porque nos obligan a estar dentro del mercado tenemos que pagar los certificados de garantía de origen y estas cosas entonces esto es un sistema montado todas las comercializadoras eso es y luego cada una trabaja con sus márgenes a ver, luego tu operador de mercado puede conseguir en función del volumen un precio u otro esto es un poco como la bolsa o sea, es que el mercado esto es detrás de esta gráfica hay miles de personas trabajando entonces al final el precio del mercado para todas las comercializadoras es prácticamente el mismo y luego depende de qué tipo de energía consumas por ejemplo los que no compran renovable Villarmil Ford y hay estas compran la más barata que sea les da igual como si queman neumáticos para producir energía ¿vale? ellos compran a cualquier precio nosotros no porque nosotros queremos comprar el precio del mercado y luego tenemos que añadir a más los costes de certificados de garantía de origen y luego depende el margen de comercialización entonces empresas que quieren hacer una campaña de marketing muy agresiva por ejemplo Somenergía creo que fue hace dos años 2019 estamos 2017 la asamblea decidió que querían ser los más baratos de España durante tres meses vamos a probar claro, probaron ya tenían 40.000 contratos o así o sea, tenían un músculo financiero que llaman ellos para que si te desvías de la previsión de lo que vas a comprar y vender pues puedas porque claro el mercado eléctrico te exige siempre que pagues y que tengas dinero para hacer frente a todo lo que estás comprando y luego al margen del precio que tú estés vendiendo ¿vale? ellos ahí no entran entonces ese margen de comercialización es lo que cada empresa juega con uno o con otro para por eso por ejemplo cuando te ofrecen te voy a hacer una oferta en un 2% de la energía que consumes pero esto va asociado a que te quedes un año conmigo y me compres el contrato de mantenimiento de la caldera entonces el pequeño la pequeña pérdida que puedo tener con la energía que me estás consumiendo la contrarresto con mucho con otro producto que te coloco o tarifa plana no sufras tú pagas siempre lo mismo del beneficio nos encargamos nosotros ¿vale? eso también para ellos es redondo y ellos hacen ahí sus juegos eso ya es ingeniería financiera nosotros de momento no estamos en eso por eso siempre intentamos abaratar lo más posible los conceptos básicos de la factura que son la potencia y la discriminación horaria esto hoy por hoy no depende de nosotros si dependiera de nosotros compraríamos este precio que es lo que queremos ¿y por qué dices que esta gente puede comprar la energía al precio más barato y otra gente no puede hacer? porque los los entradores en el mercado no compran todos a la vez sino que tienen digamos van comprando en función de los volúmenes y demás nosotros hasta que no llega la energía renovable por decirlo de una manera no compramos otros compran a cualquier precio por eso Villarmir ha creado su propia comercializadora porque a él le da instrucción que tú compras la energía más barata sea la que sea y luego es un mercado que yo tampoco conozco por eso lo primero que he dicho es soy Gaby y no soy experto energético pero vamos que ellos sí tienen su conocen muy bien el sistema para saber o dicen mira voy a meter ahora en el mercado tanta energía compra porque entonces ellos mismos compran y venden y al final acaban cerrando precios ¿De la federación se pretende llevar una una campaña para que haya mayor número de cooperativistas y se pueda también trabajar la compra y venta de energía más barata o qué función cumple la federación? La federación ¿Cómo es la federación? Queremos llegar a ello de hecho digamos ahora hay dos principales operadores uno que está se llama Enercop que es otra cooperativa que es operador que es valenciana y es donde está SOM y de distintas cooperativas del Mediterráneo y luego digamos estamos otro grupo de cooperativas que estamos en el Goyener que ha sido el año pasado que dio el paso de ser operador y la idea el futurible lo ideal sería eso tener un único operador de mercado y los demás encargarnos de hacer estas cosas sensibilizar educar que la gente entienda que otro modelo energético es posible y que den el paso a ser esos socios si en un mayor número de consumidores se pasaría a tener influencia dentro de la decisión de la tarifación si bueno nosotros podemos decidir como cooperativa aunque sea a riesgo de la cooperativa ser muy barato SOM Energía por ejemplo estuvo tres meses y si tuvo una campaña muy fuerte SOM Energía ahora mismo tiene ya más de 100.000 contratos pero como bien has dicho la parte gorda del recibo no está en el consumo sino en las partes fijas si pero eso esos son los gestores públicos que tenemos que elegir este mes y el que viene esa es una parte muy importante de la que no suelo hablar porque no es objeto de charla pero al final son los que a ver los que están ahí ¿vale? no sé si se reconocen algunos hay muchos ex ministros expresidentes del gobierno hay dos expresidentes del gobierno que solo por tener cargo en dos empresas del oligopolio ganan 70.000 euros al año es decir su información vale mucho y está claro las puertas giratorias mira siempre se me olvida cada vez charla se me olvida una cosa las puertas giratorias es eso precisamente pero bueno en nuestra mano está cambiarlo yo aquí vengo siempre a dar un salto positivo yo soy socio de Solabria yo he dado el paso para intentar cambiar eso ¿qué perspectivas tenéis para entrar en la producción y hacer autoconsumo? joder hacéis preguntas buenísimas pues mira estamos ahora mismo con una propuesta encima de la mesa que lo llevaremos a la asamblea de mayo porque somos horizontalmente asamblearios entonces las decisiones que entendemos que afecta a la cooperativa esenciales las llevamos a la asamblea en el consejo rector si lo hemos valorado y si tenemos opción de poder entrar a recuperar una planta que existe cuyo propietario ha caído dentro del cambio normativo del anterior gobierno y ha tenido que vender la planta entonces eso a través de una fundación que se llama ECOO que está en Madrid que está recuperando muchas plantas a nivel estatal y nos está haciendo una oferta para que la cooperativa pueda entrar ahí entonces esa es una parte que estamos deseando producir pero es complicado para que os hagáis una idea de las distintas cooperativas que hay en España energética que son unos amigos de Valladolid estos de la mano de SOM compraron una hidráulica en Peñafiel pues con esa hidráulica andan ahora más o menos alrededor del 20% de la energía que consumen o sea están produciendo más o menos el 20% de la energía que consumen SOM Energía como está creciendo bastante afortunadamente tiene creo que son 8 plantas fotovoltaicas tiene una de biogás y una eólica pues está en torno nunca pasa del 10% de producción respecto a lo que consume entonces por eso lo del cambio normativo es tan importante porque pequeñas plantas de autoconsumo pueden ayudar también mucho a cambiar esa dinámica porque si cada consumidor te produce su parte aumentas muchísimo la producción más que buscar producciones así puntuales en plantas que existen pero sí estamos deseando dar ese paso de producir pero los productores pueden coger su propia energía o producen va al mercado normal y luego la compran en el mercado no bueno sí si tú tienes una planta que produce pero tú produces menos de lo que consumes no lo que tú generas lo puedes vender tú al precio que te dé la gana y como te dé la gana o tiene que ir tú estableces el precio de venta sí y te lo puedes quedar tú mismo o lo tienes que poner en la red eléctrica para que todo el mundo pueda comprar no me estoy explicando tú imagínate yo puedo producir mi energía y venderla yo como me dé la gana o tiene que pasar por otro lado la puedes vender tienes que tener otro operador de mercado que haga de agente de venta o sea tú no puedes llegar allí y oye mira que tengo mi planta vengo a vender también tienes que tener un agente de venta de energía y ese es el que dice yo quiero vender a este precio los contratos bilaterales que le comentaba yo tú imagínate que tú produces y yo consumo y nos llevamos súper bien nos llevamos tan bien que yo te digo oye ¿a cuánto te cuesta? a tanto yo te lo pago a tanto durante tanto tiempo y eso lo puedes hacer en un contrato pero claro con volúmenes grandes ¿vale? porque si no no volúmenes pequeños son los contratos PPA no hay contratos pequeños eso solo en ese volúmenes es grandes donde por ejemplo grandes empresas están llegando a acuerdos con productores ¿para qué? para tener un precio fijo independientemente de las fluctuaciones del mercado yo sé cuánto te cuesta a ti tú me lo vendes a ese luego lo aplicas el beneficio que quieras obtener y me vendes siempre al mismo precio entonces digamos que trabajaríamos al margen del mercado pero eso es para contratos muy específicos si tú produces menos de lo que consumes digamos consumes esa parte que estás produciendo y el resto la tienes que comprar ahí es donde entraba el famoso impuesto al sol ¿vale? donde tú si autoproducías y autoconsumías te iban a cobrar un 7% de esa energía ¿vale? eso es en principio según el real decreto que salió en noviembre que se va a quitar y estamos todos a ver si les da tiempo a aprobar el reglamento que lo desarrolla este mes de abril deseamos la pregunta que te estaba haciendo ella se fue una deriva claro y es lo que cuando Solavia consiga producir lo tiene que sacar al mercado y ese mercado comprado no puede producir para los socios no produce para los socios los certificados de garantía de origen eso por ejemplo ya no los tendríamos que comprar en el mercado serían nuestros los de la planta esa esos certificados de garantía de origen ya serían propiedades Solavia es un poco el proyecto este ahora en el que estamos intentando entrar entonces esa parte si la tendríamos la energía no la energía va a la red y red eléctrica blubububu pero complica un poco más imagínate que yo tengo una casita y unos paneles solares y quiero autosuministrar mi energía ¿qué pasa? tengo que pasarla a la producción general y luego la energía que tú produces o sea si este es la balanza yo produzco uno y consumo dos tienes que comprar uno tú produces dos y consumes uno vendes uno a la red ¿vale? no sé si lo repito ¿sí? ¿cuál es la idea de que Solavia produza si llegase a producir dos y consumir uno? sería la bomba sería la bomba sería Solavia quien establece los precios para sus socios no no porque tienes que ir al mercado o sea eso lo podríamos hacer si hiciéramos un contrato bilateral Solavia con Solavia pero eso no nos deja o sea no nos deja es muy complicado también también pero danos un par de años dos tres por ahí alguien ha hablado de estimación por ahí yo quería preguntar una cosa porque no me ha quedado bien me alegro en referente a lo de yo por ejemplo me hago socia ¿la energía que yo voy a consumir es renovable o tú compras energía renovable y a mí me llega la que lo distribuye la B marca la B tú compras energía renovable en el mercado ¿vale? y al final lo que te sale en el enchufe es lo que decide el distribuidor ¿vale? eso es así pero ¿qué pasa? que toda tu energía en el mercado eléctrico es energía renovable con lo cual el cambio de modelo energético que nosotros llamamos el cambio de mercado es ese de que yo a pesar de que compro energía renovable al final lo que me sale por el enchufe no es solo renovable pero es que la red de distribución no depende de mí lo que sí depende de mí es que mis 3.000 kilovatios al año se han puesto en el mercado eléctrico de energía 100% renovable entonces si los 25 millones de contratos de España vamos a la red eléctrica y le decimos solo queremos comprar energía renovable se acabó el chollo de la carbonización todo es energía renovable por eso esta herramienta es tan maravillosa porque simplemente con un gesto de cambiar la factura de la luz puedo hago hasta donde puedo más allá de los gestores públicos cambiar el modelo energético de mi país sería por demanda claro ¿por qué? porque estás obligando a la red eléctrica española que mi energía la que entra la energía que va a nombre de mi contrato que yo consumo tiene que ser de fuente renovable ¿vale? y otra pregunta ¿cuánto se necesitaría para que una casa que es lo que les decía fuese autosuficiente? pues depende de lo que consumas esa es fácil esa es fácil no, me refiero que una vivienda para una familia para ser autosuficiente ¿lo podría llegar a ser? hay muchas casas que están vendiendo vertiendo a red o sea producen más de lo que consumen para no tener que contar con nadie para no tener que contar con nadie yo me pongo pero ¿enganchada a la red o sin engancharte a la red? es decir que yo yo tuviera mis paneles y mis baterías y lo que fuese para poder ser autosuficiente y no tuviera ni que comprar ni que vender ejemplo Patrico Patricia Azotes aquí en Mata de Laos Valderredible ha sido en julio del año pasado creo que ha sido ha montado su sistema de baterías ha llamado a Goyener que era asociada de Goyener y ha dicho adiós Lucas pero claro la inversión que ha hecho en baterías y en paneles tienes que ver el estudio de rentabilidad ella está en una zona que tiene bastante buena insolación está convencida y luego tiene capacidad económica ha pedido subvención también le han dado creo que el 30% de la instalación eso es una alternativa pero al final estás generando baterías que al final van a ser un residuo nosotros entendemos que la mejor batería es la red eléctrica es decir si en cada casa tenemos una producción ¿vale? esa es la mejor manera de no generar ningún tipo de residuo o sea que lo ideal sería que todos estuviésemos generación distribuida eso es pero que estuviéramos enganchados a la red claro porque si a mí en un momento me sobra y a ti te falta para eso está la red ¿pero y cuándo vamos a poder echar a todos esos? ¿qué he dicho antes dos años? contigo un año y medio es el objetivo final pero hay que hacerlo poco a poco porque si no se dan cuenta sí a ver pero es que estamos hablando de cambiar el modelo energético de un país que así como idea a todos nos gusta yo lo que os traigo aquí es una experiencia de cómo puedes cambiar tu modelo energético ¿vale? y esto es algo que se puede hacer con la factura de la luz más allá pues depende de los gestores público o públicos y hasta donde puedas llegar todos los que convenzas y pasen a Solabria pues más que somos perfecto sí perdona que está dale dale sí sí ah yo sí bueno ahora me he intentado de una cosa que yo estaba equivocada yo pensaba que en ese momento si yo me hago de por ejemplo Solabria yo pensaba que yo no sabía cómo si es por la telemacia yo iba a recibir me parece estallísimo una energía renovable para mi consumo ya veo que no es que yo compro eso pero yo participo en el cambio del modelo esto es como los impuestos digamos yo consumo la que me toca eso es entonces por ejemplo yo ahora tengo de riesgo de ¿cómo se llama? ¿viesgo? sí ah si ahora la comercialización es Repsol es la distribuidora y Repsol la comercializadora es así en caso si yo me hago de Solabria por ejemplo y tengo una avería se me va la luz etcétera ¿a quién ya hago? a riesgo la distribuidora al mismo que si estás con Repsol ¿y quién me hace la lectura de los contadores y todo eso? eso es telemático lo hacen lo mismo lo hacemos lo mismo que Repsol eso son nosotros cuando hablamos cuando tú que veo que estás convencida que te vas a hacer hoy Sociedad de Solabria de hecho ya he terminado la encuesta es estupenda bueno nada eso es lo más fácil mujer eso no cuesta nada cuando nosotros tú nos devuelves el contrato de que quieres ser cliente y nosotros se lo comunicamos a la distribuidora a partir de ese momento la distribuidora nos manda a nosotros las lecturas ¿vale? o sea que yo llamo en caso de avería llamo a riesgo del contador para afuera sí ¿y las facturas yo tengo que avisar a mi banco de que...? no, no eso nos encargamos nosotros por eso lo del contrato ¿vale? porque con el contrato nos estás autorizando nos estás dando el número de cuenta donde nosotros vamos a domiciliar el pago y nos estás dando permiso para hablar con riesgo y decir oye que se quiere pasar con Solabria a partir de ahora las lecturas nos las mandan a nosotros el resto nos encargamos todos nosotros eso lo faltaba sí si se hace una cosa intermedia de estar en una cabaña por ejemplo y tienes tu molinete y unas placas con toda la mierda que hay por el medio ¿te sale mejor estar conectado o ser totalmente independiente? hombre, hoy por hoy la inversión en baterías es potente muy potente entonces tienes que estar muy convencido y hacer muchos estudios para realmente dar ese paso yo creo que es más rentable a corto plazo seguir conectado a red e intentar producir lo que consumes la pregunta es igual lo he hecho bien que si tú o sea todo lo que produces sí ¿te sale mejor estar conectado en todo que producir una pequeña parte o va a ser simplemente una lavada de conciencia aquí yo contribuyo a la producción pero realmente a precio y a costes es lo mismo bueno a ver tú ten en cuenta que todo lo que estás produciendo estás dejando de comprar con lo cual la inversión que tú hayas hecho en la instalación ya sabes cuánto te ha costado y cuánto tiempo vas a tardar en amortizarla con ese dinero que te estás ahorrando lo que no depende es del precio exterior de la energía esa parte que tú estás produciendo y bueno el tema tecnológico tiene que evolucionar de hecho cada vez hay mira ahora por ejemplo la del embalse del Alsa que era un proyecto que tenía ahí era EAEON cuando lo hicieron lo que quieren hacer es el agua utilizarlo de batería ¿vale? entonces yo el agua cuando baja y mueve las turbines me produce energía y luego gasto un poco de esa electricidad en bombearla otra vez para arriba y seguir produciendo ese sería un sistema de energía renovable de ciclo cerrado ¿vale? hidráulica y autosuficiente porque no necesita consumir red entonces eso para mí siempre va a ser mejor opción que tener tus 20 metros cuadrados de baterías de ion litio ¿sabes? entonces es un poco dale para orientarme si estoy gastando más o tengo más porque me lío con la potencia los vacíos muchos arruños ¿vosotros lo miraríais? sí nosotros normalmente miramos todas las todas las facturas yo por ejemplo eso ya lo que pasa es que luego hay cada uno es muy personal yo en mi casa tengo 3,45 y tenemos el horno tenemos nitrocerámica una lavadora y hasta frigorífico ¿vale? entonces lo que sí tengo claro es que si viene mi cuñado se me van a saltar los plomos porque va a poner el horno a tope y los tres fuegos de la vitro a tope entonces pequeños hábitos de decir bueno pues no pongo esto o separo o apago la lavadora y la pongo luego te permite vivir con 3,45 luego depende qué instalación tengas porque hay gente que igual tiene radiadores eléctricos entonces todo eso hay que mirarlo ¿sabes? no es una regla directa yo sí puedo decir y pongo mi ejemplo de que en mi casa yo tengo calefacción de gas natural y tengo el sistema eléctrico y con 3,45 de momento nos iluminamos ¿dónde tenéis la sede? sede la sede ¿dónde estáis? la sede sí, sí tenemos en Teicán que está en Budepiélagos es donde tenemos un poco el centro logístico vamos a dejarlo así ¿las reuniones o las asambleas? las reuniones las tenemos también allí últimamente también nos reunimos en el restaurante publicidad la parada de San Martín que se ha hecho socia y le hemos ahorrado una pasta gansa simplemente con cambiarse a nosotros entonces bueno pues es un buen sitio para tener una reunión porque comes bien y bueno pues hemos tenido reuniones empezamos a tener las primeras en la casona de Reynosa ahí es donde empezamos a tener las primeras reuniones y bueno reuniones muchas en muchos sitios no tenemos un local todavía no tenemos a nadie contratado siquiera o sea estamos tirando para adelante de lo mejor posible o sea que en Budepiélagos no hay atención a todos atención al público tienes en la línea 900 en el correo electrónico de info y tenemos un teléfono móvil también es todo la misma persona Jorge que es el que está ahí los socios todos los socios todos los socios tienen el mismo derecho pues los que vengan a la asamblea son energía por ejemplo son casi 60.000 socios me parece el que tú quieras puede ser simplemente cliente domiciliar el pago de la luz y carretera o puede ser alguien como yo que diga jo pues me gusta ir por ahí a dar la barrera a la gente te cogemos te fichamos el precio final de la factura es más o menos lo mismo que lo que venimos pagando hasta ahora pues mira el precio varía mucho de un contrato a otro es decir es como lo de la potencia para una casa no hay un precio fijo nosotros tenemos por eso siempre que viene alguien de socio le pedimos la factura para hacer un estudio con nuestra tarifa y que vea que precio sale y luego puede decidir en muchos casos somos bastante más baratos que otros y en otros casos no somos tan diferentes tenemos por ejemplo el último que ha hecho Jorge era la diferencia de 10 euros al año en una casa normal respecto a riesgo por ejemplo y en otros como el restaurante este de la parada pues la hemos ahorrado casi 600 euros al año ¿sabes? o sea depende del contrato que tengas tú la potencia contratada ellos con eso juegan si fuera una tarifa única es decir tú tienes 3,45 de potencia y consumes tanto te cuesta tanto no no hay ninguna igual a otra por eso no hay una regla de decirte vamos a ser más baratos o no os pedimos la factura vemos a ver más o menos qué consumos tenéis os hacemos una propuesta para ver si sale más barato o no vale por ejemplo a mí me interesaría ¿no? hacerlo lo veo te veo te veo entonces he traído dos reci o sea el recibo último de la luz y con eso sería suficiente si si quieres lo dejas a Jorge te hacemos una foto con tu permiso y te hacemos un estudio y te decimos mira si te pasas a Solabria este año te va a costar más o menos esto te hacemos una propuesta de un año con las tarifas que tenéis pues puedes mandar el correo de todas formas si queréis podemos hacer otra traéis la factura a todos una cámara de fotos el escáner y aquí estás una pregunta si quiero poner placas solares fotovoltaicas en mi casa la comparativa ¿me va a ayudar a hacer algo? este como sabe este este es un alumno aventajado podéis mandarlo al correo electrónico ¿vale? en la página web también tenéis el teléfono 900 que es gratuito ¿de acuerdo? lo que decía Jorge bueno espera que te respondo luego tú que tú no estás enchufado sobre ya de la pregunta esta ¿hay alguna diferencia entre la tarifa regulada y entre la tarifa? sí hay dos tarifas una de esta la que era antes la TUR que era la tarifa de último recurso y que ahora es la PVPC que es el precio de venta al pequeño consumidor esa tarifa solo la pueden ofrecer los 5 del oligopolio que son los únicos que pueden ofrecer el bono social ¿vale? ahora bien esa tarifa está regulada por el ministerio y es una tarifa fija casi siempre siempre es más barata que lo nuestro ¿vale? lo que pasa es que solo ellos lo pueden ofrecer es decir si tú estás convencido con que el tipo de empresa que quieres y el tipo de energía que quieres es renovable y estar en Solabria no te podemos ofrecer esa tarifa como tampoco podemos ofrecer el bono social a pesar de que damos miles de charlas de pobreza energética eso sí pagamos nuestra parte del bono social para que las 5 del oligopolio se lo ofrezcan a sus clientes también hay que decir que de las casi 3 millones de contratos que son susceptibles de tener el bono social no llegan a 700.000 de las campañas agresivas que hacen las 5 del oligopolio para que la gente haga el papeleo del bono social entonces si es cierto que el PVPC es más barato que la nuestra nosotros somos del mercado libre por eso nuestro precio oscila tanto la PVPC es un precio fijo que establece el ministerio ¿vale? entonces tú quieres ese precio te puedes hacer socio de Solabria ¿vale? pero no vas a poder ser cliente no te podemos ofrecer ese producto como tampoco te podemos hacer el bono social eso es clarísimo pero ¿por qué no nos dejan? ¿por qué no nos dejan? la cooperativa es ahora mismo de consumo si parece de producción ¿se puede cambiar algo o se van a ser cooperativistas de consumo y productor? la cooperativa en estatutos es una cooperativa de producción y consumo ¿vale? lo que pasa es que todavía la delegación de consumo la tenemos en fase de estudio esperemos ahora poder dar ese paso ¿pero cambiaría la cooperativa o se cambiaría? cambiaría de que esos certificados de garantía de origen de esa planta que tengamos renovable serían propiedad de Solabria con lo cual nos abarcaría un poco el precio y lo que sí cambiaría es eso ver que la factura de la luz ya aparece la parte de producción de que parte de la contribución de Solabria en el quesito por ejemplo la factura la factura de Solabria aparece las plantas que tiene fotovoltaicas y demás y cuántos cada producción tiene al año sería un input muy bueno para nosotros ¿eso quiere decir que se veían ya energías renovables? eso sería energía que la cooperativa está produciendo y vertiendo la red que ya son limpias Sí, claro Tengo oído que cambiar el tipo de potencia por ejemplo de 4 a 345 es muy complicado y es muy lioso Sí, también te dirán que si te pasas con Solabria te vamos a cortar la luz que somos unos piratas que no te fíes y que tienen una oferta fantástica para ti No O sea, no es fantástico No De hecho, de subir sí es cierto que te tiene que ir a visitar un técnico para ver si tu contador puede aceptar la potencia que tú quieres pero para bajar simplemente tú nos lo comunicas y nosotros se lo decimos al distribuidor ¿Cobran que son 9 euros, Jorge? Antes de la medida son 9 con 0,4 Eso nos lo cobra pero nos lo cobra el distribuidor pero no cobra nada más Dime Tiene que estar en la zona de contadores Sí No cuesta en casa No, el contador en casa ya no 500 o 5 euros Sí, sí ¿Qué? El contador que tiene que estar es que el contador por ley tiene que estar en acceso público ¿Y además de los contadores inteligentes que están posicionados con la normativa europea y todo esto si legales no ilegales? A ver el propio reglamento de renovables es el que ha establecido el sistema de lectura telemática para evitar por ejemplo las famosas lecturas estimadas que había antes donde te metían lo que ellos bien venían a entender entonces con la lectura telemática ya tienes lecturas continuas ¿Estaríais a favor de mantener ese tipo de Es que no podemos estar en contra ¿Sabes cómo te digo? O sea, esto es como lo del oligopolio y el mercado Es así no podemos cambiarlo No, cuando te hacen la instalación del contador telemático tienes que estar ahí tienes que firmar el contrato ¿No? ¿Y no se han avisado de que lo han cambiado ni nada? Sí En el portal pone Bueno se han avisado Los contadores tienen que estar en zona Sí no sé cómo por ejemplo en un edificio en el portal El técnico No pueden estar dentro de tu vivienda porque si tú no estás no pueden entrar Ya, pero yo no tengo obligación o sea ¿Tienen que dejar que yo lo vea? ¿O no? Tú lo puedes ver, sí Si yo quiero ver mi contador ¿Tiene obligación de estar? Hombre, es que si vives en un edificio están en el portal en el portal están los contadores y si vives en una vivienda individual están en el vial público Ah, bueno No puedes ver Sí Sí Para mí que los contadores aunque estén en una comunidad en un armario centralizado y trabajado con llave cada uno de los vecinos de cada comunidad creo que puede tener acceso a su propio contador para ver la redentura que le ha faltado de la compañía X Sí Siempre y cuando el presidente de la comunidad o alguien de la comunidad a través de la compañía le dé opción a llegar a ese contador No, a nosotros Por ejemplo, en el portal mío que se pusieron los excesos cada vecino tenemos la llave para tener al cual de contadores para... Pues eso debe ser incorrecto Depende yo creo que del instalador que te hace la instalación O sea, porque la compañía que tiene que es propietario de contadores porque un alquiler no puede entrar cualquiera allí porque todo lo que puede hacer El tema es hacer pillaje sobre todo que lo rompas Pero sí que tú puedes hacer como tú Siempre y cuando la compañía a través de un escrito y firmado le dé potestad al presidente de la comunidad salvo su responsabilidad de hacer al alquiler de contadores y pues Sí Si me decías que sí Sí Si hacéis el estudio de la discriminación horaria para ver si realmente todavía no tenemos la herramienta que nos da tu consumo horario ¿Vale? En cuanto tengamos eso va a ser más fácil Pero eso ya es un poco Lo que sí quédate con esta idea Si desde las 12 de la noche a las 12 de la mañana consumes la mitad de tu energía ¿Vale? Te va a interesar el cambio de discriminación horaria ¿Seguro? ¿De las 12 o de las 10 de la noche? Desde las 12 de la noche Ah, pues a mí en riesgo me dejaron Hasta las 12 de la mañana ¿10 de la noche? Sí Unas veces son las 10 otras las 11 Pero como depende del cambio horario quédate en números redondos Desde las 12 hasta las 12 ¿Vale? Si tú hay ¿Dónde suele coincidir? Pues gente que yo por eso os he puesto el ejemplo Cuando cocinas por la mañana antes de las 12 de la mañana que es un consumo eléctrico fuerte Eso es Si tu hábito de consumo es ese entonces la discriminación horaria sí te merece la pena Eso solo no lo tienes que decir nosotros lo tramitamos Ah, vale, vale Pero quiero decir la discriminación horaria que es más barato en eso porque tú puedes elegir 12 horas No, no, no ¿Es más barato de la noche a las 12 de la mañana? Sí Sí Es más barato de las 12 de la noche a las 12 de la mañana Mira, aquí es que no lo tengo En la página web nuestra ¿Vale? Te viene esta sería la tarifa normal La tarifa normal el coste todo igual el día La discriminación horaria es la DHA ¿Vale? Entonces si pinchas ahí entras en la página web y pinchas ahí te sale que la tarifa valle que se llama es la más barata y la otra sería la más alta Si haces la media sale un poco más barata que esta Pero claro cuando tienes mucho consumo en esa franja horaria Entonces depende un poco de cada vivienda Normalmente lo normal es que te salga más barato Pero como hemos tenido casos donde no ha sido más barato pues no nos queremos pillar los dedos Entonces de 12 a 12 si tienes mucho consumo si te merece la pena Dime No Hay otra de 3 Tienes 3 rangos pero ahí sí que tienes que tener un estudio de cuáles son tus mayores consumos y demás José Antonio Sí Que yo digo siempre que hay dos deberes éticos o ciudadanos Uno es ser donante de sangre y el otro es ser de solabria Pero además decías antes que los cooperativistas que ¿Qué hacíamos? Pues ir a la asamblea No Es ser beligerantes y a toda nuestra familia a todas nuestras amistades ser coñazos y dar la lata y hacer socios a todo el mundo Yo he hecho a todos los que he podido en mi colegio a todos los padres que puedo y a mi familia Entonces tenemos que pasar de 300 de 500 ya para al final de año Sin comisiones De hecho normalmente cuando hacéis socios os preguntamos que como habéis conocido la cooperativa más del 70% de los que responden dicen que es a través de otro socio pues esa es nuestra manera de crecer por eso al final es un poco lo importante ¿Me dejáis responder a Jorge la pregunta esa? ¿Me la he hecho con mala intención? Sí Vale Dentro del ánimo de producir lo que a través de esta empresa de Teicán que el dueño de la empresa es socio de la cooperativa lo que sí hemos preparado son unos kits de autoconsumo ¿Vale? Que son de distintos precios en función de cuánta instalación quieras hacer Entonces eso ¿Lo tenemos eso en la web, Jorge? No No, todavía no 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 tengo diapositiva de ello Entonces si estamos lo tenemos ya preparado si está todo montado porque digamos que se vendería todo el paquete lo que son los paneles fotovoltaicos el inversor toda la instalación y la tramitación de las subvenciones que ya han salido por cierto las de este año ¿Vale? Entonces la idea que teníamos era eso fomentar pequeñas instalaciones de autoconsumo Estamos a la espera de este del apoyo de nuestros gestores públicos no voy a ser que a última hora los del otro lado les dé por cambiar otra vez la normativa y animamos a la gente ahora a condenarse a algo que luego puede ser un problema Entonces si lo tenemos preparado para que según salga el reglamento hacer ahí una campaña masiva a Radio Televisión Española en Primetime vamos a hacer publicidad y si está preparado sí Entonces respondiendo a tu pregunta Jorge si se puede hacer una instalación fotovoltaica en tu casa es más te animaría que la hicieras con Solabria perdón Sí Estos de los que estás hablando serían para un consumidor digamos Sí sí porque bueno a ver en edificios puedes hacerlo pero necesitas la autorización como el tejado es un elemento común necesitas la autorización del resto de la comunidad Hay empresas que hacen presupuestos para adaptar equipos pero esto lo hacemos con vista porque tú al querer instalarlo en tu edificio lo que tienes que hacer a la comunidad de vecinos es oye ¿y por qué no lo instalamos y se beneficia toda la comunidad y no sale la luz de la escalera gratis? Por ejemplo cuña publicitaria en mi comunidad perdón ¿Pero que eso se puede favorecer desde iniciativas particulares y nuestras también? Depende mucho del tipo de edificio porque tienes que ver un poco la instalación Exactamente no sé si necesitaría la mayoría simple o la mayoría de no sé qué mayoría es para que la comunidad la comunidad de vecinos te autorice a hacer esa instalación y que te beneficies tú solo ¿Sabes? Porque luego hay que conectar a la red entonces claro tú serías el titular de la instalación pero digamos eso por ejemplo en Alemania lo tienen súper estudiado hay empresas que se dedican a alquilar tejados como allí alquila el gobierno los gestores públicos tienen muy claro hacia qué modelo energético quieren ir lo que hacen edificios es alquilan su tejado a instaladores entonces llegan a un acuerdo yo te cedo mi tejado tú instalas eres el propietario de la planta y la energía que vendes y a mí me pagas una renta por tener esa instalación en mi tejado eso es yo por ejemplo cuña publicitaria en mi comunidad de vecinos sin darles esta charla yo les pedí la factura y simplemente hemos cambiado la potencia y nos hemos ahorrado 100 euros al año estamos ahora en estudio para el siguiente año intentar ajustar la potencia al consumo del ascensor que sería la parte más crítica ¿vale? y simplemente con ese gesto ya hemos ahorrado dinero entonces ahora digamos sería fácil de que la cooperativa diga bueno pues parte del consumo que tenemos del ascensor o de la luz lo podemos cubrir con una instalación común para toda la comunidad ¿cómo entra la figura de la comunidad de vecinos en la cooperativa? nada es decir es decir de la comunidad de vecinos nos pide una reunión de la una reunión de la comunidad de la comunidad de propietarios donde se aprueba el cambio de con el CID de la comunidad pasa a ser socio más o un contrato realmente es un contrato es un contrato mi comunidad de propietarios tiene un contrato ¿vale? donde el CID de la comunidad de propietarios es el titular del contrato y el socio de la cooperativa en este caso sería socio no sé productor y consumidor si tiene instalación sí si tiene instalación sí pero lo bueno lo de la producción todavía estamos en fase de estudio ¿y este tipo de estudios y tal tenéis alguna idea de alguna recomendación donde ir para los CID fotovoltaicos? para los CID y para algo así más grande como tal ideas tenemos millones tú como sabrás que yo veterinario cuando veo los tejados de mis queridos ganaderos que tienen algunas facturas de 2.000 3.000 euros mes de electricidad yo la idea la tengo clarísima pero ¿qué pasa? que nuestros amigos gestores públicos durante un tiempo lo han puesto muy complicado entonces si sale ahora el reglamento que estamos esperando todo el autoconsumo y se facilitan las cosas incluso se puede con el tema de las subvenciones que hay que hay hasta un 30 y hasta un 40% depende de lo que instales ese sería una inversión muy buena nosotros claro que lo tenemos ahí en mente nos estamos centrando en la comercialización sí por eso que eso está en veremos sí eso está en veremos eso cuando seamos tan grandes que tengamos que tener la división de producción por un lado y la de comercialización por otro lo haremos de momento trabajamos mucho el tema de la comercialización porque realmente no tienes que hacer ningún gasto ni ninguna inversión esto es como lo de es que quiero cambiar el modelo de mi país empieza por tu factura ya nos lo decía Gandhi si quieres cambiar el mundo empieza cambiándote a ti mismo entonces esto es tan bueno como eso de cambiar de comercializadora y luego a partir de ahí todo lo que se puede ir haciendo pero no te exige ningún gasto ¿cuántos de aquí no sois a puesto ascensor? en el ascensor caben cuatro ah dices en el edificio somos diez 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 vecinos para un ascensor ¿eh? diez vecinos para un ascensor si 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 y según los estudios que estamos haciendo el año que viene daremos otro bajón de potencia bueno y nos ahorraremos bastante más pero ahora simplemente con cambiar teníamos 13,85 y hemos bajado a 10,4 ¿era el tramo? si con eso con eso simplemente haciendo la misma vida nos hemos ahorrado 100 euros al año entonces he convencido pufa primero de hecho hay vecinos que no saben ni que consumen energía renovable ¿el tramo ese lo ha asociado a todos los equipos o sistemas? si nosotros lo que tenemos es el ascensor tiene un maxímetro digamos que es un aparato que dice cuál es el máximo que ha consumido por debajo de eso no puedes o sea puedes pero te puedes arriesgar te pueden penalizar entonces bueno eso es estamos en fase de estudio pero por eso siempre tenemos ya son dos comunidades de propietarios somos ya socias de la cooperativa creo que ya tres tres esto es uno para me cambian los datos según doy la transparencia va el reloj ¡uh! ¿no tenéis más preguntas? sí una pregunta ¿también Solabria puede hacer estudios de eficiencia energética sobre el tema del gas? gas no trabajamos vale cuando sea renovable cuando haya una red de biogás o de gas metano o de alcohol y no si todavía no gas no tenemos ya una pregunta si vosotros ponéis por ejemplo un mínimo de tiempo para no no pero quiero decir si yo por ejemplo ahora estoy viviendo en un piso y dentro de seis meses me voy a una casa o sea el contrato tendría que ser distinto sería el mismo contrato a ver tú serías siendo la misma socia evidentemente lo que tendríamos que cambiar es el contrato porque el número del contador no es el mismo entonces tú seguirías con tu cuota de socia ¿vale? lo que sí tendríamos que hacer es un nuevo contrato ¿por qué? porque le tenemos que decir a riesgo que tu contador ahora es otro ¿vale? pero todo seguiría igual o de todas formas estamos hablando vos estás hablando todo el rato de ahorro ahorro tal yo de verdad que oyéndote o sea con pagar lo mismo si es un poquito más solo la sensación de rascarles lo que pasa es que aquí venís todos muy convencidos yo por eso vamos estoy contando digo hoy de esta noche el contador de socios se dispara esa sensación de rascar a las eléctricas un poco es un gustazo mira a mí me dice la gente ¿desde cuándo lleváis trabajando en la cooperativa? yo llevo desde el 2011 pero es que estoy encantado y cada vez me gusta más la semana pasada estaba en el Instituto Alberto Pico allí bueno por el tema de cooperativa porque estaban en un módulo de FP y les estaban enseñando modelos de empresa y tal y dijeron va una cooperativa de gente así que flipan a valorios y tal solo abrió yo fui para allá claro los chavales te miran así como diciendo o sea que estás en una cooperativa que no tenéis ánimo de lucro que encima vais contra el mercado eléctrico oligopolio y lo dices así pues es que eso es lo bueno de este sistema algo tan fácil como cambiar la factura de la luz te permite poder hacer frente a ese sistema mastodóntico montado y que además es que es la única manera granito a granito esto es como una duna si yo mi granito lo muevo ya lo decía José Antonio si yo me muevo hablo con mi amigo convenzo a mi suegra y sigo hasta la comunidad de vecinos puedes convencer y muchas veces con algo tan sencillo como coger tu factura y decir oye que es que te están cobrando de más eso sí que da un gustazo luego eso sí hay veces que la gente se lo dices y no se cambian porque nosotros lo generalizamos jo cuántas charlas damos la gente sale jo eso 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 y luego vas al contado de socios voy a tener que cambiar las diapositivas porque o la gente se me duerme o entonces muchas veces decimos venga vamos a llevar el portátil y allí con la factura y tal vamos haciendo el miedo al cambio a ver tampoco es cómodo muchas veces tener que entrar en la página web y hacer dos correos electrónica y tal pero bueno a mí me pagan por eso entonces tengo que seguir haciéndolo se ríen los que me pagan se ríen los que me pagan y ven claro que les salgo pero creo que más que o bueno yo por lo menos a mí más que prima del ahorro lo que me interesa más es que sea una energía limpia sí pero fíjate si no consumes energía esa sí que es la más limpia pero es que consumir energía la vamos a consumir sí 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 no no está claro sí por eso nosotros vendemos energía ¿sabes? no pero quiero decir que por desgracia energía lo consumimos para todo sí pero nosotros no perdemos nuestro objetivo que es reducir el consumo de energía entonces más que pensar en el ahorro económico es en el ahorro de energía entonces el tema de los hábitos de consumo y tal bueno eso da para otra charla pero es un poco también el trasfondo de la filosofía por eso nosotros esto no lo hacemos para ganar dinero y tampoco nos morimos si no viene o sea nosotros estamos convencidos de que vamos a seguir creciendo somos el futuro porque es así lo que pasa es que a la gente le cuesta pero somos el futuro y cada vez vamos a tener más socios y cuanto más socios hay lo hemos visto en otras cooperativas es un movimiento exponencial ¿por qué? porque crecemos por el boca a boca entonces cuantas más bocas haya hablando de sol abria más gente se va a animar a dar el paso ¿por qué? porque yo ya voy con mi factura de la luz en el bolsillo y tú digo mira mi factura de la luz joder pues si es más barato que la mía digo claro si es que te están timando entonces es un gustazo si la verdad es que es un gustazo ¿más? gracias nada a vosotros aplausos aplausos gracias 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 gracias